Compañeros, compañeras, diputados, diputadas, una de las mayores demandas sociales en los últimos años en México y en Quintana Roo ha sido combatir y eliminar la corrupción y la impunidad. En tal sentido, quienes estamos llevando a cabo esta lucha para transformar la vida nacional, tenemos como prioridad en nuestra agenda impulsar reformas a las leyes y promover políticas públicas que inhiban y excluyan estas prácticas negativas en nuestras instituciones. Una de las principales acciones en esta agenda a nivel nacional fue la reforma que se hizo al artículo 19 de la Constitución Federal en abril del 2019, por la cual se aumentó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre los delitos que se consideraron en esta reforma, encontramos el uso de programas sociales con fines electorales y de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Entre las razones que argumentaron los legisladores del Congreso de la Unión para incluir estos delitos es que su peligrosidad radica en que, al no ser considerados de gravedad, quedan impunes o son castigados con penas que no logran resarcir a la sociedad por el daño que han causado. Así mismo, se consideró que la corrupción impacta en diversos bienes jurídicos tutelados por el Estado, más allá de los bienes materiales, pues de estos actos derivan problemas más graves como la inseguridad y la falta de recursos para proporcionar servicios de salud, educación, transporte, entre otros. Con esta reforma, se privilegió que desde el inicio del proceso se limite la libertad del imputado a fin de garantizar su comparecencia durante toda la causa y no se ponga en riesgo la investigación, ya que las medidas que ahora se habían tomado han sido insuficientes. Es importante señalar que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del derecho que reformó al artículo 19 de la Constitución Federal, después de un largo proceso legislativo el pasado 18 de febrero, es decir, apenas la semana pasada, el Senado de la República aprobó la minuta que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes secundarias. Así, en el artículo primero de este decreto de reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se adicionaron diversas fracciones al párrafo sexto que pasa a ser el quinto. Entre ellas, las fracciones décimo quinta, que se refiere al ejercicio abusivo de funciones, y la décimo sexta, relativa al enriquecimiento ilícito. Por otra parte, en el artículo segundo del decreto, se adiciona un párrafo segundo al artículo 6, así como los artículos 7 bis, 11 bis, de la Ley General de Materia de Delitos Electorales, específicamente para el uso de programas sociales con fines electorales. Con esta reforma, además de la prisión preventiva oficiosa, quienes incurran en los delitos electorales, podrán tener una sentencia de entre cuatro a nueve años de prisión, y de hasta mil días multa, especialmente para la o el servidor público, que durante el proceso electoral use o permita el uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado, para posicionarse o posicionar ante el electorado a un servidor público, precandidato, aspirante, candidato, partido político o coalición. Es preciso señalar que esta reforma, que la pasada semana se ha materializado a nivel federal, también ha sido planteada como una demanda por diversas organizaciones de la sociedad civil y sectores aquí en nuestro estado, en Quintana Roo, para que se lleve a cabo la armonización de nuestras leyes locales. Es decir, que hay una exigencia social para que nuestro marco jurídico local también se establezca la prisión preventiva oficiosa para delitos derivados por acto de corrupción. En atención a esta demanda, y con el fin de fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad en el Estado, es que hoy propongo, ante este Pleno, reformar el párrafo segundo del artículo 27 para nuestra Constitución local, a fin de armonizar esta reforma con la ya realizada en la Constitución Federal. Con estas acciones legislativas, en Morena, refrendamos hoy nuestra firme convicción de continuar luchando en contra de la corrupción y la impunidad, así como nuestro compromiso de dar respuesta puntual a las demandas sociales y de justicia de la ciudadanía quintanarroense. Es cuanto. Muchas gracias.